Bueno, pues solo otra vez chicos, a todos, seguidores, seguidoras del canal, bienvenidos a un vídeo más. Vamos a continuar con el siguiente capítulo de la serie. Lo dejamos en Pandemonium, tras ver una cosa bastante rara en Jitan, que parecía que se había rayado bastante, ¿no? Por lo que vimos en el capítulo anterior, todo lo que vimos, ¿qué partida es? Esta, vale. Bueno, pues sí, parece que ya por fin entró en razón. Y ahora pues estamos con todos, acordaros que casi nos la alía, ¿no? Porque no es que no quería saber nada de nadie, tío, del grupo. Vaya, se iba por su cuenta, hasta que al final pues entró en razón y ya pues estaba con el resto del equipo. Muy bien. A ver, hemos cogido ahí algo, ¿no? Parece que no lo llegamos a coger en el capítulo anterior. Bueno, pues sin más chicos, vamos a continuar. A ver, vamos a dejar el equipo como está. Vale. A ver. Vale, estoy buscando consumo medio, Peme, pero Vivi parece que me lo tiene, tío. Vamos a ver quién tenía... Creo que era un accesorio que nos daba esa habilidad, así que es esta. Anillo protector, pero nos quitamos autoprisa. Vale, nada. Bueno. La prendemos y ya está, venga. A ver, con Daga. ¿Está puesto esto o no? Venga, pues la activamos ahí. Muy bien. Vale. Sigamos. A ver. Se supone que esta zona es una de las finales, antes de adentrarnos en la zona final, ¿no? Es bastante compleja porque al completarle a la zona pues nos enfrentamos a tres tipos bastante fuertes. En tres combates consecutivos. Es decir, no tenemos opción a recuperar vida entre... Vamos, recuperar vida me refiero entre el menú, ¿no? Pero sí, son tres combates seguidos. Con lo cual ahí pues igual se puede complicar un poco el tema. Pero bueno, esperemos que no. Vamos a cruzar esta zona, estos pasillos. Mierda. Sin tocar. Ya es un poco tarde, sin tocar las luces porque como veis entramos en combate, pero... Esto no implica que el tiempo al acabarse pues sea un game over, porque no es... Si no me equivoco, vaya. No era game over. Simplemente, pues... Tocamos otra vez el interruptor y ya podemos cruzar. Vamos, vivimos. Vamos, vivimos. Vamos a curarle al pobre hombre. Muerto Vale Autoprisa, eso es, venga, ahora va Metida la habilidad que hemos dicho antes Consumo medio PM para Vivi Que ahora, bueno, va a hacer falta porque Vamos a usar magias con él todo el tiempo, así que Para reducir el coste PM, pues esta habilidad es cojonuda Sinceramente, ¿no? A ver, esta es Quitamos autorrevitalía Está quitada Conjuro, vale, metemos esta, venga Muy bien Con titán, ojo, porque ya tenemos todas con él, eh Todas las habilidades, chicos De apoyo y de comando, además Es el primer personaje que tiene todo Aprendido Muy bien Con Steiner Con Steiner, a ver Nos quedan Hostia, nos quedan unas cuantas, eh Nos quedan Cuatro Tenemos una más para aprender, que es esta Rompebrazo Y ya está Nos quedan tres más Vale, bueno Venga, sigamos Ahora sí, chicos Vamos a ver cómo era esto Vamos a pulsar otra vez el botón Y ahora sí Si las cruces nos permiten Pues vamos a cruzar Sin tocarlas Vaya, hombre Joder Cago en todo, tío ¡Gracias! A ver, ahora Putas luces, tío Venga ya, tío Es que no me lo creo Joder A ver Vamos a pasar esto rápido Que si no Nos tiramos aquí todo el día, tío Mira, es que nos va a dar tiempo Y todo cruzar Mira, fijaos Cruzar Por darle más rapidez al juego Nos da tiempo cruzar Bueno Vale Un pequeño detalle A tener en cuenta, ¿no? Muy bien A ver Por fin estamos aquí ¿Qué es esto? Vamos a ver Esto era Si no me equivoco Para cambiar de zona, ¿no? Para acceder a sitios Nuevos Vamos a meter El número 3 Como veis podemos aumentar O reducir el número Para ir a un sitio U otro, ¿vale? En la siguiente zona Vamos a meter el 3 Aceptamos A ver Salir ahora Y ahora se supone Que esto nos lleva a un cofre A ver No, por aquí no No se puede subir Como veis no se puede Ese elevador está mal puesto Para su gitán Porque hace falta cambiarlo El número, ¿no? No se puede Vale A ver Hay que cogerlo más arriba Desde aquí creo Ahora Muy bien A ver Nos lleva así A este cofre Efectivamente Con ¿Qué será? ¿Qué será? 20.000 guiles Toma ya 20.000 guilazos Más Tenemos Muy bien Pues A volver Esto realmente No es ni necesario Hacerlo Porque ya Prácticamente los guiles Bueno Nunca está de más Acumular más guiles Evidentemente Pero Bueno Se puede saltar Vale Podemos Meter ahora El El número correcto Para poder continuar Y saltarse Todos los cofres Pero bueno A ver Venga Hacia abajo No Por aquí no A ver Gitán No ¿Dónde vas tío Tan rápido? Por aquí Vale A ver Vamos a cambiar Esta vez El 3 Por el 4 Si os preguntáis ¿Qué pasa? Si ponemos el 1 El 2 ¿Qué sitios Vamos? Pues A ninguno ¿Vale? Porque son sitios Que no se llevan a No van a ninguna parte De hecho Es que no se puede Ni coger el elevador este Porque no hay Ninguna zona Pues se puede subir Gitán Con lo cual El 3 y el 4 Pues son los correctos Chicos En este caso El 4 Es para continuar Y el 3 Para coger El cofre de antes Con los guiles Pero bueno Vamos ahora A ver Esto sube No A ver Si lo pulsamos ahora No coincide ¿Veis? No coincide Ahora Por aquí Sí Muy bien A ver ¿Qué tenemos? Wow Llevamos a una zona Con más Más teleportadores Tío Hostia Con un montón De cofres Vale Vale Calma A ver ¿Cuál podemos coger? Vamos a ver Uff Hay que coger Todos los cofres Posibles ¿Eh chicos? A ver A ver Cómo lo hacemos Esto es cuestión De práctica Yo creo De ver Cuál es El El transportador Que nos lleva Un sitio O cuál A otro Y este nos lleva A este cofre Como veis Con botas de lucha Vale Bueno A ver Hay un muguri ahí Fijáis Y la pregunta del millón ¿Cómo coño he llegado ahí Somoguri tío? Volando Imagino Si no Otra explicación No No se entiende A ver ¿Por aquí? Sí Vale Vale Espera 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 Aquí llegamos a la zona del muguri Pero nos faltan cofres Se supone que ahora para continuar es por ahí Pero No mola ¿Verdad? No mola dejar esos cofres ahí Muertos del asco Solipandis Solitarios Vamos a intentar echarles el guante Venga A ver cómo podemos llegar a ellos Chicos A ver Igual A ver un segundo Vamos a A nivel inferior Es que me suena que aquí tiene que haber otra forma para llegar a los cofres Por aquí Vale, vale Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Sí Esto cambia completamente Como veis El camino Y ahora sí Podemos llegar a ellos Muy bien Por fin te alcanzo Cofrecito ¿Qué tienes? Carabinera Para Freija Y Steiner Y esto le da A ver qué le da Autorrevitalía Vale Ahora que me acuerdo Steiner es el último en aprender esta habilidad Autorrevitalía Freija lo tenía desde hace mucho antes Igual que todos Pero Steiner es el último que la aprende La aprende muy tarde ¿Eh? Os fijáis Madre mía Bueno Pues sí Sin más Venga De una La metemos ahí ¿La puedo equipar? No A ver Nos queda un punto para Activarla tío Me cago en todo Bueno No se puede Nada La dejamos así A ver Vamos a curar a Gitán De virus Ahí está Nos queda un cofre Ya está ahí Esperando ser abierto Pues venga Te pillé Elixir Muy bien Muy bien Ahora sí Podemos Llegar a la zona del Moguri Para poder seguir Os aconsejo que guardéis antes Evidentemente Por lo que os he dicho ¿Vale? Porque Vienen tres combates seguidos Combates que por cierto Van a ser bastante Relevantes en la historia Porque después de esto Va a cambiar todo Va a cambiar muchísimo Toda la historia Del juego Y bueno Pues eso Guardar 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 y guardar Si no queréis liarla Por aquí no era A ver Por aquí Por aquí Vale ¿Qué más? Antes de seguir Pues preparar al grupo Llevar a los personajes más fuertes Llevar a una curandera Evidentemente Porque esto va a ser crucial Llevar a Daga o Eiko Para curar Y bueno Meter a Steiner Y Si queréis Cambiar a Bibi Por Por Freija O por Pelocho Sin ir más lejos Pues también podéis hacerlo Pero bueno Yo voy a dejarla así Voy a dejar a Bibi Steiner y Daga Sin cambiarlo Venga El equipo Eso sí Vamos a Organizarlo un poco Vamos a meter con Steiner Por ejemplo Más fuerza en su arma Vamos a meterle esta Vamos a activarle habilidades Como por ejemplo Comehombres Que va a ser crucial Y Mata pájaros Está puesta precisamente Vale Muy bien A ver Con Titan Pues Vamos a quitarle esto De levita Vamos a meterle Arte del ladrón Que ya está puesto Y vamos a meterle Igual Eh Comehombres Y mata pájaros Perfecto Vale Bueno Si os sobra Para conjuro Puedes ponerla Pero bueno En mi caso estoy Estoy un poco petado De habilidades ya Me quedan 4 puntos De mierda Con Steiner 2 Bueno Así creo que Irá bien Vamos a ver Vale A ver Habilidad más fuera Porque aquí no se ganan puntos de habilidad Chicos No se gana ni uno Ni un punto Así que en su lugar Poner esto Autorrevitalia O bueno Si Podéis poner esta Más PM Pues mejor Pero bueno En mi caso Voy a poner que se cure Automáticamente Con Vivi Vamos a ver No Con Vivi La activo esta Vale Como está Como está Como está Muy bien Ya podemos seguir Vamos a A ver Quiero Entregarte la carta Tío Toma O tía Moguita Que eres una tía Que emoción La primera mugurrez Que alegría La primera carta Que nervios No se que escribir De que estar hablando Pues si Buena pregunta Parecen un poco neófito ¿No? Joder Bueno Cosas temogurris Imagino Vamos a guardar Venga A ver Como se nos dan estos combates Chicos Vamos allá Probablemente con este nivel No es que sean Difíciles Pero Igual cuesta un poco Un poquito Pero bueno A ver Quiero curar Con Con tiendas De lona A ver Vamos Acá hay El camping La tienda de campaña Muy bien Pues venga Adentro Por ahí es peligroso ¿Así quieres ir? Pues sí A ver Tenemos a Garland Nos dice Ese es el observatorio Donde estábamos Allí has dicho Que serías Nuestro misario De la muerte Pero ¿Acaso no lo somos Desde el momento En que empezamos A existir? Matamos para comer Matamos para Sobrevivir A veces un hijo Llega a matar A su propio padre Para vivir Es necesario matar Y saberlo duele Pues sí No le falta razón Pero venga tío Déjate de chacha Déjate de hablar Das lástima tío Ahí, ahí Somos un equipo Somos una piña Todos Si nos juntamos Somos, vamos Indestructibles Hostia tío Aquí viene el primer El primer jefazo Un dragón Pues venga A por él A ver Dragoncito ¿Qué tenía para robar este jefe? Vamos a mirarlo ¿No? Con titán Y cuando digo mirar No me refiero a robar Para ver que tiene Sino directamente Ver Que tiene Con la habilidad Rayos X Así Nos quitamos de lío Si tiene algo Que no nos interese A ver ¿Eso quita mucho? No Vale Venga Con Steiner Y con Vivi Bueno Con Steiner Atacamos Con Vivi Y hielo más Más, más Vale Vale Mitón de Kaiser Garra Dragón O Maya Dragón Y elixir Vale Con Daga A ver tío Este ataca muy rápido ¿Eh? Hostia tío Con Daga Curar yo creo Vamos a ver Vale Lo que tiene entonces Para robar Pues Está ya con nosotros En el equipo En el inventario Con lo cual No hace falta Por eso Bueno Es aconsejable Ver en un turno Aunque sea Pues ver Que objetos tiene Si no nos interesa Pues Pues nada Pues atacamos Y ya está Y así no perdemos turnos Venga Daga A ver Si eres eficaz Atacando Wow Trance ¿Con quién? Con Gitán Hostia Vale curas Eficaz mis cojones Joder Con Daga Aprende De Gitán Vale Pues si se gana PH Hostia puta Se ganan 13 Hostia Pues pensaba yo que no Pero bueno Da igual El exil Arbolado Vale Igual son los siguientes ¿No? Donde no hay No hay posibilidad De ganar PH Garland Dime algo ¿Qué buscas? ¿A qué te dedicas? ¿Por qué estás aquí? ¿Qué pregunta más imbécil? Por supuesto El renacimiento de Terra Eso no es lo que busco Tío No es lo que quiero Que me cuentes He sido creado Para cumplir La función de administrador Ah Vale O sea Quiere ser el líder Este ¿No? Ser un administrador Con poderes absolutos Bueno Si es lo que pides Pues No vamos a dejar Que seas administrador Ni hostia Seminagre Vamos a enviarte Una muerte lenta Y dolorosa Venga A ver a este Pobre hombre Como le matamos Con Vivi Eh Fulgor Con Daga Ahora si Una invocación potente Como vamos Y tan A ver que tiene Con Steiner Pues igual Atacar Atacar O Esto Shock Que seguro que Lo agradece Obra Debe Gris Uhhh, me da a mi que a este paso va a ser durar... ...dos telediarios, tío. Amigo Garland. ¿Qué tienes? Traje negro, manto de espía. Eso sí que convendría quitarlo. Al menos los dos primeros objetos, el manto de espía y el otro. Vamos a intentarlo. Venga, a ver si le puedo quitar algo. ¿Qué quitas? Madre mía, tío. Así me gusta esta habilidad. Qué crack. Qué crack. Steiner con esta habilidad, tío. Es que es mortal. Joder. Venga, vuelete. Vuelete, tío. A ver, espérate. Vamos a dejar que Gitán quite algo, por lo menos, antes de matarlo. Eh, no me copias, tío, la habilidad con Vivi. Hostia, la va a reventar Adaga, eso, eh. Míralo. Uf, casi lo mata. O la mata. Una más, a ver. Eh, sí, venga. Bueno, ya empieza Gitán a fallar, joder. ¡Ey! ¡Ey, ey, ey! Eso no me hagas, tío, que eso sí me jode bastante. Como cagamos los cuatro en ese estado, los jode. Porque es como un game over. Hostia, vamos a quitarlo súper rápido, venga. Con panacea. No, tío, quítale, joder. No le quites eso a Gitán. Quítale el mantel espía, tío. Lo otro. El traje negro. Joder. Cutre, que eres un cutre. Mira, mientras tanto... Mientras Gitán roba, vamos a defendernos para que nos quite menos, venga. Vamos, Gitán. Venga, eso es. Vamos, Gitán. Venga, eso es. Venga, muy bien. Sin objetos, está, está seco. Vale, pues... Undaga, a curar. Con los demás, a rematarle. Venga. No, pero no falles esta inversión. Joder, pues tiene vida el abuelo, eh. Venga, hombre. Muérete ya, tío. Vamos. Al otro barrio. A jugar a la petanca. Con los demás abuelos. Venga. Muy bien. Lo hemos bajado del trono. ¡Hala! Venga, tío. Ríndete ya, Garland. ¿Y tú quieres ser administrador, tío? Joder. Pues lo llevas, claro. ¿Y ahora qué pasa, tío? Hostia, el ojo, tío. El ojo que Daga se vuelve loca, tío. La raya, Daga, esto, eh. Esto como no es cosa de cuja. Mira, se está descojonando, tío. Maldito. Maldito. Pues no te vas a salir con la tuya. Mira, ahí viene. Ahí baja por un ascensor invisible que no se ve. Niños, niños, no sabéis cómo os amo. ¿En serio? ¿Nos amas, tío? Pero... Estás como una puta regadera, cuja, en serio. Y tan, eres un genómido excepcional y adorable. Sí, tú un... Un tonto sin remedio. ¿Qué has venido a hacer tú aquí? A ver. ¿Y por qué dices eso? Vaya, saludo. Recuerda que somos como hermanos, eh. Calla, no eres mi hermano. Ni mi amigo ni nada. Así que venga, déjate de... De chorradas, tío. Y lucha. Como un hombre. Vale, o sea, nos habla de forma adorable al principio y ahora nos llama insectos. Muy bien, eso está cojonudo, eh. Tienes un cacao en tu cabeza. Madre mía, tío. Venga, eso es ahí. Combate a muerte. Vamos a ver. Combate definitivo. El tercero. Vamos a quitarte, vamos. Hasta las uñas de los pies. Muy bien. A ver. ¿Cómo te comportas? Querido Kuja. Vale, no quita mucho, parece eso. Bueno. A ver, si lo intento yo. A ver lo que quito con Vivi. Si te quito más que tú. ¿Qué tienes? Capa reluciente. Una carabinera. Y éter. Los tenemos, ¿verdad? Esos tres objetos. Pues venga. A por él. A por él. A por él. Toma. Eso es fuerte. Que con frigido. ¿No querías fuerza? Pues toma, fuerza. Venga tío, es acojonante. Le quita menos una... Un arañazo de Jitán con sus dagas que... Una explosión que monta aquí un caos, tío. Le quita más que eso, es acojonante. Joder. La azar, es acojonante. No quieres ganar el arco. No hay una, no hay una. Compo, es acojonante. Una explosión que tiene, o, no hay una. Lo que le falta de Jitán con sus pelos. No. Conocido, es acogasalante. Esa es una explosión que se puede observar como se puede verinnos. La Ciudad de Buen Batista en esta escalada. En total, joder, difícil Madre mía, difícil mis cojones Es súper sencillo, tío, estos combates O bueno, una de dos O estamos a mucho nivel Que es lo más posible A ver qué vas a hacer, te vas a Hostia Metamorfosis, tío, en trance Súper guerrero Hostia, tío El diseño es espectacular, eh El de Kuhan trance, tío, hostia Nos lanza, a ver, Artema Una magia caótica, tío Tía puta Eso, eso sí que duele Eso sí que duele A ver, nos ha dejado ahí un poco Un poco mal Por no decir A punto de morir Un poder espiritual Que surge de las entrañas El rechazo a un medio Que busca eliminar la vida ¿Qué ha pasado? ¿Por qué estás así tan, tan raro? Tan, tan travestido Uja, a ver He entrado en trance Sabes muy bien de qué se trata, ¿verdad? Sí, porque en trance es nuestro Tío, no te metas con los bichos Buri Pobrecillos ¿Qué te han hecho los bichos Buri, tío? El invencible El invencible, joder El ojo que Daga Como os he dicho antes Se vuelve loca Con el ojo este Se raya Entra ahí la paranoia Y se desmaya Tío, estás loco Definitivamente estás Como una puta regalera Venga, tío Otra cosa Otra inconcruencia, ¿no? Una patada lo manda a la mierda Nosotros de 50 magias 50 invocaciones 50 cuchilladas Y no muere, tío ¿Qué cosas, tío? Cuja, tienes poderes En las zapatillas, tío Hostia puta Los zapatos Tienes ahí un poder secreto A ver Que no se rinde Garland, ¿eh? Espérate Que le está hablando Desde el más allá, tío Le está haciendo una Una telecomunicación Ahí por el Por el espacio, tío A ver Ah, vale Le está dando Un ultimatum Pues no sé Lo que decirte Cuja, ¿eh? Me parece a mí Que te va a salir Todo por la culata El tiro por la culata, tío Es para Sebastián Y para enfrecer Ola El tiro por la culata Gracias. 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 Se ha quedado él solito, tío. Pues es hora de escapar, ¿no? No sé cómo lo veis. No sé cómo lo veis. Vámonos de aquí, pero ya, echando hostias. Maricón el último. A robar el barco, venga. Vale, pues venga A echar a correr, como locos Por patas, vamos, Jitan Ahora miraremos Qué equipo hemos obtenido, el nuevo Que son dos cosas, ¿no? Hemos robado solamente el manto de espía Y, a ver un momento, ¿qué cojones? Vamos a mirarlo ya, venga No tenemos tiempo de sobra para mirarlo Aunque se esté destruyendo la zona esta A ver, traje negro, es esto, vale, no está Anticonfusión, antipiedra, nos sube bastante El espíritu, con este equipo Puesto, el espíritu sube bastante Bastantes puntos cuando Jitan sube nivel, con esto puesto, ¿vale? El espíritu Y esto no está Ojo a vizor Antiparo y ojo por ojo, nos sube la rapidez Pero baja fuerza Creo que, a ver, sería más Conveniente equipar esto, ¿no? Para que aumente más espíritu A su nivel Vale Y aquí Es que ya con Jitan Perdón, yo creo que vamos a meterle Accesorios que aumenten cosas, ¿no? Que aumenten parámetros Porque ya habilidades, como están todas puestas Además, en este nivel es Es bueno ya ponerle cosas Que potencien tanto fuerza Como espíritu O magia Si quieres que gane PM Pero eso es tontería Porque Jitan es más Más útil, como ya sabéis, con vida Con más vida y más fuerza, ¿no? Con lo cual Sería El tema sería equipar cosas que aumenten el espíritu y la fuerza Para que tenga más espíritu y más fuerza Y más vida A su vez El cinturón negro, por ejemplo, vale Aquí hemos dicho Esto, vale Aquí, a ver Más espíritu con Esto, el brazal Este No, pero Más fuerza No Más espíritu, venga Y aquí Bueno, aquí está aprendiendo esto Ojo por ojo Vale Perfecto Perfecto Con daga Le quedan un montón de habilidades todavía Para aprender Bueno, un montón Le quedan invocaciones solamente Le quedan una, dos, tres, cuatro y cinco invocaciones Y habilidades de apoyo también le quedan unas cuantas Dos, tres y cinco Bueno Por ahora, pues, lo dejamos así, chicos A ver Hostia Qué mal rollo, ¿no? Esos ojos, tío Oh ¿Qué te pasa? Creo que Daga, date la vuelta Porque vas a Vas a traumatizarte otra vez Mira Detrás de ti ¿Qué? ¿Cómo? ¿En serio? ¿No te asustan esto, tío? Joder, pues Yo estoy cagado, tío Me están mirando Eso me mira mal, eh Emmm Pero aquí es imposible Sí Me cuesta hablar con esos ojos mirando Sí, a mí también Me costaría Anda Que no tenemos tiempo Pues A ver Ojos Malditos Dejadlo mirarme, coño Que me estáis acojonando Venga, sí Momento romántico Pero, gitán Con esos ojos mirando Cualquiera sabe, tío Bueno Llegamos al punto de Inflexión Porque ya no se puede hacer más Vamos a volver atrás Echando hostias Y vais andando Toma ya Kina ¿A qué esperas? No estarás pensando Comerte ese ojo, ¿verdad? Qué lástima Nunca dejarás de sorprendernos Madre mía En fin Esta parte todavía está a salvo Qué raro Rápido Vamos a llevarle a los genómidos Al lugar seguro Pues sí, venga A seguir aquí corriendo Vamos a hacer aquí un poco de De gimnasia Con los pies A ver A ver Hay que ser Un poco sutil A ver ¡Eh, tíos! ¡Fuego! ¡Fuego! La ciudad se destruye A correr Echando hostias ¡Hay fuego! ¡Vamos! Una bomba ¿Dónde está Kina? Es verdad ¿Esta Kina? ¿Dónde coño está, tío? Ah, por ahí viene, ¿no? A ver Sí Anda Qué chulo ¿Qué hacías tú debajo del barco? Buscando comida, Kina O intentando comerte el ojo Del barco Que lo más posible, ¿no? En fin A ver ¡Eh! Con que aquí estabas ¡Vamos! Venga, déjate de decir gilipolleces ¿Quieres morir? Si quieres morir tú mismo Yo me voy, ¿eh? Venga, tío La vida sigue ¡Vamos! ¿Qué más da, Gitán? Me llamo Mikoto ¡Qué nombre tan bonito, Gitán! Pero si tiene nombre de perro, tío ¡Vamos, Mikoto! ¡Vamos! ¡Vamos, Mikoto! ¡Sígueme, Mikoto! ¡Vamos! ¡Sígueme! Aquí estoy Mira, he llegado Con Mikoto Es mi mascota, Daga ¿Quieres darle un besito? Bueno, no se lo dejas Que si no Se pone Gitán Celosote ¡Vamos! Parece que hemos escapado del caos Por poco, ¿eh? Por poco no lo contamos, tío Hostia puta A ver, ¿y ahora qué? Es cierto que hemos podido escapar de terra Pero... ¿Qué pasa, Freja? ¿Algún problema? Hace un momento estábamos hablando con Pelocho ¿Hablando? ¡Qué raro! ¿Desde cuándo Pelocho habla, tío? O sea, siempre Que abre la boca no es para... Es para precisamente conversar con él Vale, o sea, va a destruir Gaia, tío El mundo, el planeta Como si fuéramos hormigas Como si fuéramos hormigas, tío Vamos a quedar como eso Como hormigas Sí, al árbol IFA Atención, atención Formen filas Que viene el coronel Fuera está ocurriendo algo terrible ¿Qué te pasa, Steiner? Habla de una vez Venid al ponte y lo veréis A ver, ¿qué pasa ahora? ¿Se está cuja cambiando de ropa? Eso es que sería una... Una sorpresa, ¿no? No es nada, hombre Son nubes, Steiner, tío Te da miedo las nubes Entonces ¿Qué cojones? ¿Dónde estamos, tío? ¿Esto qué es? La niebla La misma que cubría el continente de la niebla Y que usaron para fabricar maos negros La niebla cubre toda Gaia ¿Qué está pasando? ¿Qué trama cuja? Pues algo que no mola mucho, y tan Pero eso ya deberías de saberlo, hijo Que ahora pues va a cambiar todo ¡Hey! Gracias, les ha costado un poco al principio Pero parece que todos han cogido Han acogido, perdón A sus nuevos compañeros Vale A ver, ahora es cuando La paz vuelve A la aldea ¡Hey! Ya está Vivi corriendo, tío Pero este mago negro, ¿qué le hace? A ver Madre mía, tío Un mago negro cuidando de un genómido O sea ¿Desde cuándo se ha visto esto tiene el juego? Madre mía, tío ¿De dónde ha salido este monstruo? Es un monstruo Es un amigo plumífero Un chocobo Un chocobito Se llama Chocolinda Mira, mejor que tu nombre No está muy currado Chocolinda Pero, en fin Me gusta Aunque es un poco largo, ¿no? Hostias A ver Mira, este A Chocobo parece que tampoco le gusta el nombre De la tipa esta Mikoto Así, pues ¿No muerde? No, tranquilo No, tranquila ¿Pero qué dices? ¿Cómo va a morder? Pues venga Parece que ya se han hecho amigos A ver ¿Qué es un cliente? Alguien que trae dinero a la tienda Alguien que intenta comprar Y si le gusta lo que hay Pues compra ¿Qué es dinero? ¡Joder! El dinero es cosa para gastar Mira, que te lo explique Kina Que tiene mucho mundo corrido Kina Solamente varios tipos de cosas Las que se comen y las que no Exactamente Muy bien Ahí, ahí las da Kina, muy bien Dando Kina ahí lecciones de De vida Vale Estas parecen que necesitan Un manual para tontos Para explicarle Que es el dinero Que son los clientes En fin Todo eso A ver A ver ¿De qué habla si no Ha abierto la boca a Stainer? ¿Qué pasa? Hablar con Zid Sí, sería buena idea Hostia, es verdad Zid, ahora que está En su forma humana Pues Igual puede ser Útil O no ¿Quién sabe? Nada Una alternativa A luchar todos A luchar como héroes Venga Vamos ¿Por qué no? A ver Mikoto ¿Qué haces aquí? ¡Ah! Algo se nos ocurrirá Una hermana ¿Sabrá que es una hermana? Una hermana Vámonos Vámonos A ver Como Hacemos ahora Porque han cambiado Un par de cosillas Chicos Vamos a meter Bueno A Stainer Y a Vivi Venga, igual que antes Vamos a ver Luego ya pues Habrá tiempo de cambiar el equipo Fijaos que La musiquilla Del mapa mundino Es igual que antes Cambia completamente ¿Vale? Estamos en el En el Invencible Ya podemos manejar con él Para irnos pues Por todo el mapa Tal y como Hacíamos con el Hildagar de 3 ¿No? Pero ahora con este barco Podemos bajarnos En cualquier sitio Es decir Con el otro barco Habría que buscar Zona verde Para Digamos Digamos Tocar suelo ¿No? Ahora con este barco No Fijáis Aquí podemos Si queremos Pues bajar Evidentemente Siempre y cuando Haya tierra ¿Vale? Siempre y cuando Pues haya Tierra Como es el caso Aquí por ejemplo Pues evidentemente No podemos bajar Porque si no Se nos ahoga ¿No? Pero en fin Esa es una de las Nuevas cosas Que han aparecido ¿Qué más? Bichos nuevos Chicos En todo el juego Vamos En todo el mapa mundi Han aparecido Bichos más fuertes Hay zonas Que no cambian Bichos Que salen Igual que antes Pero en La mayoría De De casi todos los sitios Pues si aparecen Sitios nuevos ¿Vale? Bichos nuevos Que diga Con lo cual Pues si ahora Si os falta alguna habilidad De Kina Es posible que aquí Podéis sacarla Chicos ¿Vale? Y bueno ¿Qué más? Ya os vine diciendo Anteriormente Que al llegar a este punto Tras pasar todo Terra Y todo Brambal Y todo ese rollo Pues hay algunas zonas Que ahora están Completamente cerradas Y vamos a ver ahora Cuáles son Chicos Por ejemplo A ver Vamos a dejar de dar vueltas Como un Un gilipollas A ver Que me estoy liando Tío Vamos a ver Mirar Si intentamos entrar en A ver Porque no veo Tío No veo la mierda Espérate Aquí Vale Si intentamos entrar aquí Veis que Las raíces Han apoderado el sitio Y no se puede entrar No se puede entrar Porque está ahí Con una barrera ¿No? Por decirlo así Y ya pues Esa zona queda Completamente inaccesible ¿Vale? Por zonas como esta Hay más Por ejemplo Vamos a ver Para que os hagáis una idea Mira Estamos aquí Aquí había Estaba Wailbird Que tampoco se puede entrar Si no me equivoco ¿Verdad? ¿Dónde estaba? Aquí ¿Veis? Tampoco se puede entrar Hay una barrera ahí Que cubre todo eso Y no se puede entrar ¿Qué más? Zonas grandes Como Alexandria Que esto estoy en dudas ¿No? Estoy en dudas Si se puede entrar o no Vamos a mirarlo Vamos a mirarlo Porque igual Si se puede entrar Es que Esta zona Dudo que La cierren Porque aquí hay Un par de cosas Que se pueden hacer Con lo cual Es absurdo Que Las raíces Pues Llegan hasta aquí A ver Vale Mirad La aldea Dali Por ejemplo Si está accesible O no A ver Joder Joder Tío Joder ¿En qué momento Saltan combates Tío? Esto como siempre Está accesible Esto no se quita nunca Joder Cago en todo Tío A ver A ver ¿Podemos entrar? Sí Perfectamente Podemos entrar Vale Bueno Pero Fijaos Al norte ¿Veis? La caverna de hielo Está también cubierta Por las raíces Con lo cual No se puede entrar Pero bueno Yo creo que Fijaros Sí Simplemente En zonas Que se pueden hacer Cosas ahora Es las que se pueden entrar Pero en la caverna de hielo Evidentemente Pues ahí ya Pues como que No se la puede hacer mucho Porque esa zona Además era de las primeras Pero bueno Intentamos entrar en Treno Que es lo que quería ver También Y ahí creo que Sí se puede entrar Vamos a ver ¿Dónde está Treno? ¿Dónde está? La puerta al sur Por ejemplo Está completamente cerrada No se puede pasar ya Aquí se puede entrar Como veis Perfectamente Aquí de hecho Hay que hacer un par de cosillas Que las haremos En el capítulo siguiente Y Ya que estamos aquí Mirad Vamos a entrar O Espera No, no Espera Porque hace falta Antes coger una cosa Sí No sé si os acordáis En el capítulo anterior Vinimos aquí Pensando que Había un estallazo Pero no estaba ¿Por qué? No estaba Vamos a ver Porque Había que Bueno Aparte de conseguir El El barco este El invencible Pues habría que coger El penúltimo estallazo Que está justo En este cofre Vamos a cogerlo Ya que está aquí Que es como veis Pistis Vale Ahora Al entregarse A la tipa de Treno Como es habitual Pues nos da No sé si no está Objetos o no Guiles Pero Nos dirá que Nos queda uno por encontrar Y ese estallazo Es el que está Precisamente Pues en En la caverna de Cubán Chicos Vale Así que ya lo conseguiremos Hemos conseguido este Bueno pues En el siguiente capítulo Haremos Vamos Iremos a Treno Otra vez Le daremos este Último estallazo Que tenemos A la tipa de allí Buscaremos el que nos queda Que está ahí Y ya pues Dejaremos Hecha esta misión De los estalláceos Vale Así que Bueno Eh Eh Digamos Tampoco voy a mirar Más zonas Porque realmente Es que ya Entran por ejemplo En Conde Petie Y Madan Sari Pues es tontería Vale Pero por ejemplo De que estamos aquí Lo miramos Venga Los pantanos de los Cubo Evidentemente Jamás van a cerrarlos Porque de hecho Nos faltan coger ahí Más ranas Con quina Que no sé cuántas teníamos Teníamos cerca de 70 Si no me equivoco A ver ¿Dónde coño Estaba aquí esto tío? Vale Aquí está el pantano este A ver Aquí está La aldea De los magos negros Vale Aquí Aquí es A ver No sé qué le pasa Al micro Que a veces no No se escucha ¿Eh? Hostia puta Está fallando el micro Chicos No sé por qué Bueno Eh Pues ya está Estas son las zonas Que más o menos Podéis ver Que están cerradas Vale Hay una cosa importante Que se me gustaría aclarar Chicos Que va a ser Nada menos que El último arma de Jitán Que es armar temas Se puede sacar ya ¿Vale? ¿Y cómo se puede sacar? Pues muy simple Con el Chocobo Dorado Bueno Con el Chocobo Dorado Con el Azul Oscuro También se podía Pero eso lo voy a explicar En el capítulo siguiente Chicos Lo conseguiremos ¿Vale? No os perdáis El próximo gameplay De la serie El próximo capítulo Que ahí conseguiremos Muchas cosas Muchas más cosas Vale Así que Entraremos también En el Aguerreo Por supuesto Esto hay unas pequeñas pistas De lo que haremos En el capítulo siguiente ¿Vale? Así que Vamos a guardar aquí Al lado de Choco Que se sienta aquí Acompañado Mira Choco Un barco nuevo tío Mira te gusta Ni lo mira Que puto caso Bueno Pues Listo todo esto Chicos Todos estos cambios Espero que el capítulo Pues os haya gustado No os perdáis Las últimas partes Que ya prácticamente Nos queda muy poco Para acabar la serie ¿No? Pero en fin Aún quedan unas cuantas Cosillas sueltas Por resolver Así que Nos veremos En el siguiente gameplay Chicos Gracias A los que me seguís Como siempre Ya sabéis En la descripción Tenéis redes sociales Twitter Facebook Y demás Si queréis dudas Si tenéis dudas Perdón Pues Ahí estaré yo Para responder ¿Vale? Así que un saludo Para todos Y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias!